Aleluya, Aleluya, Mateo 11, Matthew chapter 11, comenzando con el verso 7, si lo tiene dígame amén, mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, as your disciples were leaving, Jesus began talking about him to the crowds, what kind of man did you go into the wilderness to see, was he a weak reed, swayed by every breath of wind, or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes, no, people with expensive clothes live in palaces, pero que saliste saber a un profeta, si os digo y más que profeta, were you looking for a prophet, yes and he is more than a prophet, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, John is the man to whom the scriptures refer when they say look I am sending my messenger ahead of you, he will prepare your way before you, de ciertos os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, I tell you the truth of all who have ever lived, John is greater than John the Baptist, yet even the least person in the kingdom of heaven is greater than he is, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, and from the time John the Baptist has began preaching unto now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and the violent people are attacking it. dar la mano a dos personas, give your hand to two or three people, y con una sonrisa dile, and with a smile say, solo los valientes, only the violent, solo los valientes, solo los valientes, only the violent, cien sus ojos ahí sentados, levanta sus manos ahí sentados, y yo creo que tú eleva un clamor fuerte ante la presencia del Señor, todo aquel que he venido a escuchar palabra de Dios, que se escuche el clamor ahora mismo, de lo más profundo de tu corazón, esta es la última noche aquí, y hay aquellos que dicen, si tú no me hablas hoy, yo no sé lo que voy a hacer, yo necesito valientes en este día, que digan en esta noche, yo necesito que tú me hables, no puedo salir de este lugar, sin una palabra directa a mi corazón, te doy gracias, que hablaste a mi vecino, pero necesito que me hables a mí, sube ese clamor ahora, padre en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, riendo y declarando, en esta última noche, tú rompe los cielos a favor de esta generación, declaramos ahora mismo, que nuestros oídos sean abiertos, no solo oídos naturales, sino espirituales, Señor, que nuestro espíritu sea conmovido y sea trasladado a la próxima dimensión que pueda ser pagado para nosotros, en esta noche, en esta noche, transicionanos, transition de gloria en gloria, transition de poder en poder, transition de poder en poder, transition de victoria en victoria, transition de transición, en abundancia en abundancia, transition de Fußgur, stimulation de los cielos a favor, transition de poder en gloria peroented con es increíble y Esta es mi momento, esta es mi hora, esta es mi amor, en el nombre de Jesús. Damos un aplauso fuerte al Señor y en el clap. Si hay una frase que siempre estamos escuchando en nuestro círculo, en nuestro círculo, es que nosotros debemos confiar en Dios. Nos declara a cada rato, especialmente cuando estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida. Lo que tú tienes que hacer, es confiar en Dios. Lo que tú debes de hacer en este momento difícil, es confiar en el Señor. Y muchas veces, tendemos la tendencia, de ver esa palabra, Ahora, I've seen that word, solamente en lo natural. Only in the natural. Y hay un problema ahí. And there's a problem there. Porque en Dios, no se puede confiar. You can't trust. Naturalmente. Come on. En Dios. In God. Tú no puedes confiar. You can't trust. Naturalmente. Naturalmente. Déjame definir esta palabra confianza. Let me define this word confidence. Número uno. Número uno. Fe. Faith. Esperarse una persona o una cosa. Es to hope in a person or in a thing. Número dos. Ánimo para orar. Número dos. Desire to pray. Número tres. Vana opinión sobre sí mismo. Número tres. A vain opinion of oneself. Y número cuatro. Familiaridad o libertad excesiva. And number four. Familiarity or excessive liberty. Cuando tú confías naturalmente. When you trust naturally. Lo que tú estás diciendo es. What you're saying is. Que la otra persona. At the other person. En cual tú has depositado tu confianza. In which you deposited your trust. Va a cumplir. It's going to fulfill. El trato que han hecho. The agreement that they made. En una fecha determinada. In a specific date. Si esa persona. If that person. Cumple. De acuerdo a esa fecha. According to that date. Tu confianza va a crecer. Your trust will grow. Si no lo cumple. If he doesn't fulfill. Tu confianza va a menguar. Your trust will lack. En lo natural. Eso es aceptable. That's acceptable. En lo espiritual. In the spirit. Es imposible. Es imposible. Porque a Dios. Because God. Tú no le puedes poner fecha. You can't put a date on it. Aleluya. Lo voy a repetir. Come on. Come on. A Dios. Tú no le puedes poner una fecha. You can't put a date on God. La confianza en Dios. Trust in God. No va a crecer. Won't grow. Ni va a menguar. Or won't become smaller. Si él lo hace. Or no lo hace. If he does it. Or he doesn't do it. Tu confianza creerá. Your trust will bleed. A pesar. In spite of. Si lo hace. O no lo hace. En fin. If he doesn't do it. Mientras tú esperas lo natural. While you wait on the natural. Que alguien cumple su palabra. For someone to fulfill the word. In the spiritual. Tú tienes que decir. You have to say. Aunque no lo hagas. Even if he doesn't do it. Confío. I will trust. Esto es. Come on. Yes. Ve cuál es la diferencia. You see the difference. En lo natural. In the natural. Tú estás esperando algo. You're waiting for something. Tú estás esperando que alguien haga algo. You're waiting for someone to do something. En lo espiritual. In the spiritual. Tú tienes que moverte. You have to move. A pesar si hace o no hace. It's fine. Yes. Porque mi confianza en Dios. Because my trust in God. No puede ser medida. Can be measured. En lo que Él puede hacer. And what He can do. Tiene que ser conectado. A lo que Él es a mi vida. So who He is in my life. Cuando tu confianza. When your trust. No es lo que Él hace. It's not what He does. Sino lo que Él es. Yes. What He is. Si no lo hace. If He doesn't love it. Lo adoro como quiera. I will still worship Him. Si no lo hace. Si no lo hace. Levanto la mano como quiera. Si no lo hace. Si no lo hace. Si no lo hace. Si no lo hace. Vengo al campamento. I will come to the Lord. Glorifico a Dios. Danzo con ganas. A lo que Él puede hacer. Si no estoy conectado. A lo que Él es a mi vida. It's not everybody in here. Para alguien aquí pueda decir. A pesar de todo. En España. Me lo voy a conicitar. A pesar de todo. En España. Voy a levantar mi mano. Yes. A pesar de todo. En España. Voy a gritar. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Confío. Con lo que Él puede hacer. Serán en lo mismo. Porque Él sigue siendo. Si usted es rey. Señor de señores. Jesús. Él es merecedor. Jesús. Jesús. Si ahí la gente se pone incómoda. That's where people get out comfort. Porque tu confianza es natural. Because your natural trust. Y si tu confianza es natural. And if your trust is natural. Cuando te encuentras en una cárcel. When you find yourself in a prison. Cuando te encuentras con una enfermedad. When you find yourself with a sick. Cuando te encuentras en una situación difícil. When you find yourself in a difficult situation. Y no ves que las cosas se están moviendo. And you don't see that things are moving. Como tú esperabas moverse. Like you expected them to. En vez de crecer en confianza. Instead of growing in trust. Te convertirás como un Juan el Bautista. You will start to become a child of the past. Que su actitud era una fuera de la cárcel. That his actitud was one outside of the prison. Pero otra dentro de la cárcel. But another inside the prison. Y ese es nuestro dilema. And that is our dilemma. Nuestra actitud es cambiar. Al momento que se levanta una circunstancia. In the moment where a circumstance arises. Lo cual va a medir. In which we'll finish. La realidad. The reality. Y la autoridad de nuestra alabanza. And the authority of our prayer. Y nuestra confianza. In our trust. So que sucede. So what happens. Fuera de la cárcel. Out of the prison. Yo bautizo en agua. I baptize in water. Pero viene uno que bautizará en Espíritu Santo. But there is coming one who will baptize in Holy Spirit. Dentro de la cárcel. In the prison. Eres tú o viene otro. Is it you or is it another that's coming? Come on. Fuera de la cárcel. Outside of the prison. No soy digno de tocar los calzados de tus pies. I'm not waiting to touch the latchet of your shoe. Dentro de la cárcel. Inside the prison. Eres tú o viene otro. Is it you or is another one coming? Fuera de la cárcel. Out of the prison. Tú tienes que bautizar mi amigo. You have to baptize me. Dentro de la cárcel. In the prison. Eres tú o viene otro. Is it you or is another one coming? Fuera de la cárcel. Out of the prison. Lo bautiza. Lo cielos se abren. Desciende el Espíritu de Dios como paloma. Se escucha una voz del cielo. He aquí mi hijo amado al cual yo tengo complacencia. Dentro de la cárcel. Eres tú o viene otro. Is it you or is another one coming? Fuera de la cárcel. Out of the prison. He aquí el Cordero de Dios que quita el arcado del mundo. That takes away the sin of the world. Come on. Dentro de la cárcel. In the prison. Eres tú o viene otro. Is it you or is another one coming? This is our dilemma. Esto es nuestra circunstancia. This is our circumstance. Dentro del campamento. Inside the camp. Nadie alaba como tú. No one prays like you. Come on. Come on. Aleluya. Dentro del campamento. Inside the camp. Nadie brinca como tú. No one just like you. Dentro del campamento. Inside the camp. Nadie levanta la mano como tú. No one listen to the hands like you. Fuera del campamento. Outside the camp. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Dentro del campamento. Inside the camp. Toman videos de ustedes. They take videos of you. Se lo envían a sus padres. They send to your father. Sus padres dicen. Your father said. No puede ser que son sovisitos. That can't be my children. Porque nuestra actitud es una. Because our attitude is one. Dentro de un ambiente de gloria. Inside of an atmosphere. It all cambia. But it change. Cuando salimos de estas mozas. We believe it's not the same. Pero yo vengo a declarar. A quien me declara esta alabanza. That a quien será la misma. Dentro y fuera. Abraza. Bien. A quien te diga levantaré mi mano. Dentro y fuera. En alza. Te reitaré la denuncia. Dentro y afuera. Tansaré. Adentro. Dentro y afuera. En alza. Y alabanza no será comprometida con nadie. Maldreza la bicha es la misma. Adentro. It will be the same. Y afuera. Yes. Son nuestras circunstancias. Comienzan a sacudirnos. Start to shake us. De tal manera. In such a way. Que ya no somos los mismos. That we're no loving the same. Que éramos fuera. Who we were outside. Como somos adentro. Who we are inside. So it's here. So it's here. Donde nos hacemos la víctima. Where we become the victim. How many in their circumstance. How many in their circumstance. Have said. Why me. Is the famous phrase. Why me. Why I had to go through it. Why I had to live this experience. And every time we say this. It's always in a negative way. Why are they attacking. Why are they criticizing. Why are they criticizing. Why are they warning me. Recito de mi. I'm feel sorry for myself. Soy la víctima. I'm the victim. Todo el mundo está en mi contra. Everyone is against me. En vez de verlo via negativa. Instead of just looking at it in the negative way. Debe de verlo via positiva. You should ask yourself. Tú debe de preguntarte. You should ask yourself. ¿Por qué el infierno se ha levantado. Why is the hell risen up against you? You should ask yourself. ¿Por qué hay un gorillac que te quiere destruir? Tú debe de preguntarte. You should ask yourself. ¿Por qué están aumentando el fuego siete veces? Why is the fire being there? You should ask yourself. ¿Por qué te quieren meter en una cárcel. ¿Por qué te quieren meter en un pozo. Allí, 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 a ver. Fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? What do you have? Yes, Dios. Come on. Yes. una reina por esos ruidos sería que esa gran mensaje a veces dice en un abrazo por dentro de ti what do you have? the devil hates you so much what do you have? this devil doesn't leave you alone alguien debe de bastismo no decir lo que yo tengo es tan grande que el diablo no me puede llorar yo tengo un faraón no me puede llorar que no hay tiroso